muy buenas otra vez hacía tiempo que no subía ningún vídeo y bueno me ha animado esta tarde ya que ya que bueno hace poco he subido un par de gameplays del zombie army 3 que ya es en el trilogy mejor dicho que ya sabemos que es un juego que ya tiene unos 4 o 5 años me parece y y deciros de que bueno que sabréis por mis vídeos que tengo en mi canal de que yo soy de amd de la md me gusta md por circunstancias no puedo tener un reyzen de estos nuevos que han salido el 5900 x y todo eso porque las cosas están como están vale entonces pues yo tengo mi viejo amd fx el 8350 y una gráfica que es una md vale una mdr 9 la 380 vale de 4 gigas bueno la experiencia es de qué los juegos que juego actualmente que no son juegos triple a pero bueno he jugado al turnrider he jugado a los últimos juegos he probado el cyberpunk también sí sí tranquilos 30 fps en medio bajo y gracias y 35 35 fps y gracias pero jugable y los sitios que es de interior pues sí que se lleva 45 50 fps bien se podía jugar sí pero claro no es un juego para jugarlo con con una gráfica de esta condición vale pero fortnite juegos que están online ahora mfs go efectivamente todos estos juegos pues los tira sin ningún tipo de problema dicho esto estoy apagando el cigarro es verdad que no es un juego de 3000 fps es un ordenador para jugar a 3000 fps ni con una 4k vale pero hoy en día cómo están las cosas con las gráficas vale como están las cosas con las gráficas que es imposible comprar una gráfica vale una 1050 ti que te valía 200 pavos hace un año o hace dos años o 175 la podrías encontrar hasta de segunda mano si me apoyas por 120 pavos pues estará 300 euros o sea si la encuentras y de segunda mando te la están poniendo por 200 estás pagando lo mismo nueva que cuando la compraron vale al mismo precio de segunda mano es decir la lógica es que cualquier chaval dirá sí pero la 380 es una mierda cualquier persona diga que la 380 es una mierda que la 1050 es una mierda que la gtx 660 es una mierda vale que nos tenemos que comprar una rtx 2080 una 3080 que valen mil y pico de euros cada gráfica eso es la solución para poder jugar a fortnite poder jugar algún juego de gama media a media alta porque lo vuelvo a decir este ordenador con la gráfica la 380 sus 60 fps en juegos altos medios altos en juegos de un año a esta parte quiero decir los nuevos nuevos a lo mejor se pueden jugar a 30 fps a 40 fps no son muy jugables pero bueno juegos a lo mejor de hace tres o cuatro años sí que te los va a tirar sin ningún tipo de problemas que tenemos que hacer que tenemos que hacer comprarnos una de 2080 papá es que quiero que me montes un ordenador sí pero la dos mil ochenta o la dos mil setenta o la dos mil sesenta nada valen 600 700 euros pero cómo entonces que hay que montar un ordenador por mil quinientos euros qué casualidad verdad que haya pasado esto de los egoísmos de las tarjetas gráficas prácticamente a la luz de sacar las xbox y las playstation 5 las nuevas generaciones parece que se han disparado las ventas y gráficas no se pueden comprar pero bueno eso es otro tema dicho esto con un ordenador de las características que tengo perfectamente se puede jugar a juegos medio altos vale vuelvo a decir si ponéis un superpunk pues tendréis que en el control de avanzadas del juego ponerlo en bajo ponerlo normal y con el fidelity pues a lo mejor ir jugando hasta que poder coger una tasa de 40 fps 30 y pico fps que sí que lo coge vale dicho esto lo único que quiero es deciros que hay soluciones antes de comprarse una gráfica una dos mil ochenta una tres mil ochenta para poder jugar a juegos que hoy en día mucha gente juega online vale que no importa gastarse una millonada si consigues una gtx 660 de segunda mano una mil cincuenta ti de segunda mano a precio asequible que pueda estar bien o una copa la que tengo yo una 380 una 9 380 o la 290 también van muy bien son gráficas que es verdad que ya tienen sus años tienen sus seis años por lo menos cinco de cinco a siete años tienen pero que a día de día rinden es verdad que no te van a tirar 150 fps pero tus 50 60 fps te los tira el battlefield 5 lo ha jugado perfectamente a 50 fps gama media no me voy a poner aquí ahora como mucha gente a hacer vídeos de demostrándolo y tal no no pero los coge bastante bien que hay soluciones hay soluciones no importa tener una gráfica dos mil y pico para juegos medios que mucha gente juega hoy en día es verdad que están los juegos de nueva generación que es verdad que son una puñetera pasada y a quien no le gustaría tener una 3080 evidentemente yo el primero pero estamos hablando de acondicionar a lo que tenemos hoy en día vale simplemente mi opinión que hay soluciones hay soluciones que no importa gastarse 1500 pavos en un ordenador pues no importa vale no importa con un poquito de juego con un procesador un fx o con un i5 a lo mejor un 3570 o lo que sí si me apuras hasta un i7 el 920 o sea no nos metéis en un doble núcleo un dual core porque no os va a ir bien un quad core bueno con una 660 algo podríamos hacer pero bueno son soluciones quiero decir soluciones a hoy en día como están las tarjetas gráficas si esto os puede servir de algo pues bien si nos puede servir de algo pues nada ir a pedir una gráfica a ver si la encontráis en pc componentes o en amazon y que que os cobren por una 1050 300 y pico 400 euros que están a ese precio que se ha devolvado el tema con las gráficas evidentemente pero nosotros como consumidores tenemos que buscar soluciones a lo que queremos jugar nosotros o nuestros hijos en este caso si tu hijo le gusta jugar a un farc i3 a un farc i5 inclusive claro es que el farc i6 sale la semana que viene vale pues cómprate la tarjeta de mil pavos no importa no importa seguramente que ajustando mínimamente tus 35 40 fps a 1080 luego ya está el rollo que si lo quieres bajar a 720 eso es todo en la configuración del juego que lo tienes que graduar para que más o menos pueda jugar no es que mi colega le va sin típico fps evidentemente que tarjeta tiene no tiene una 1080 ti una 1080 pues fíjate una 1080 pues de lo mejorcito que había hace tres años y ahora ya ni se oye ahora ya no existe ahora ya es una mierda la 1080 joder quien no tuviera una 1080 ahora mismo va a poder jugar evidentemente pero estamos hablando de soluciones procesadores cuatro núcleos cuatro hilos a partir de tres mil tres mil doscientos para poder jugar siempre lo digo cuatro núcleos cuatro hilos tres mil tres mil doscientos megahercios claro el quad core es a 2400 le tienes que hacer un tupper lo tienes que hacer un overclock con la placa que sea compatible para hacer un overclock y ya más de 2.900 3.000 no lo vas a tener y va el surfurado vale tendrás que ponerle el color y hacer un gasto con lo cual a lo mejor ya no te merece ni la pena vale pero en fin es mi opinión una 8 una 10 posiblemente sean procesadores ya un poco antiguos como el fx pero que en su momento es que el fx en el fx 8320 el 8300 son 8350 son procesadores que se adelantaron a su época hoy en día a mí este procesador hago el render hago edición de vídeo el juego a juegos incluso los que están saliendo ahora el oro y todo lo que están saliendo los estoy jugando es verdad que no van a 80 fps pero 40 en el days gone no está jugando también 45 55 fps gama media vale que no es 4k y tal pero pero no importa 4k porque si no tengo una pantalla 4k igual que la xbox series s si no tienes 4k tendrás que tener una pantalla 4k aparte tú lo veas en 4k que es que hay gente que se piensa que teniendo cualquier pantalla como la gráfica o la xbox o la playstation sale a 4k tú lo vas a ver en 4 con a tienes que tener el reproductor y el emisor todo 4k para poderlo verlo con su buen cable hdmi correspondiente vale pero los juegos a 1080 como los estoy jugando yo estoy súper contento no me fijo en él no sé si hay una sombra o algo hay una cosa que no se me ve tan nítida como a lo mejor puede tenerlo una pantalla 4k de 240 hercios vale pues mi pantalla a 1080p los juegos que quiero jugar que he probado todos los que hay vale y ahora me voy a jugar que seguramente mañana o pasado o darme dos o tres días me voy a bajar en lo que es el más efecto vale lo voy a instalar el último que ha salido remasterizado vamos a ver qué tal vez se comporta vale y bueno simplemente es una pequeña ayuda a gente que no tiene posibles para gastarse mil pavos en una gráfica sinceramente si esto llega a alguien y lo comprende bien es simplemente facilitar a la gente que quiere gráficas que tiene un ordenador gamer un ordenador gamer a lo mejor hace un año y medio que no había todo el rollo esto de las gráficas un año a lo mejor por 700 pavos voy a tener más o menos un ordenador fijo bueno 500 600 700 euros podías empezar a tirar pero es que hoy en día eso es lo que te vale la gráfica solo muchacho entonces yo que sé si te puedes conseguir una 760 una 660 gtx o lo que sé una tarjeta de hace cinco o seis añitos que no te dé vergüenza que vas a poder jugar a muchos juegos evidentemente los últimos a 4k o a 80 fps o a una tasa de freer espectacular el ultra no va a poder jugar pero a lo mejor el normal bajo 40 50 fps te puede solucionar el tema vale pues nada ya va a echar la charla porque es que estoy viendo los precios estoy viendo la gente que si yo me espero a sacar la 3080 la 3090 las últimas diámenes que ya os lo digo si yo pudiera tendría pero porque si hay gente que dice que pasa que parece que hoy en día no podemos jugar a un juego si no tenemos esta calidad de gráficas os puedo asegurar que configurando la gráfica de 2 gigas de 4 gigas de una gama media de una 1050 una 760 una gtx 660 por ejemplo hombre una 550 no una 560 no muy justo para jugar poquito y nada juegos de hace cinco años pero gráficas de 660 para arriba pues puede bien es que la 960 escuché el otro día a mi vecino una persona que vive aquí al lado no es que la 960 ya no vale para nada joder la 960 a cuatro gigas es una buena gráfica las 960 y 970 en su momento era muy buena gráfica ya estamos en el 2021 ya pues esa gráfica yo lo tuve hace dos años y no veas cómo iba la gráfica y hoy por hoy si es mejor que la 380 el diámenes que tengo es mucho mejor pero bueno a comparación es la 960 con la 380 podéis ver los vídeos creo que hay 5 10 fps de diferencia y la 380 está que tengo yo la de 9 380 series es un poquito superior a la 1050 ti vale simplemente pues si os puedo ayudar en algo o si alguien quiere configurar un ordenador con poco presupuesto y me queréis preguntar pues estaré encantado ya veis que no tengo luces led no tengo ordenadores de 3000 euros ni pantallas 4k aquí atrás ni toda la movida pero os puedo echar una mano para conseguir un ordenador y configurarlo bien a un precio que no salga muy caro vale y soluciones hay ya veréis que cuando se acaba lo del egoísmo ya que un año 7 meses 8 meses 10 años 10 meses un año más o menos como la gráfica volverán a ponerse normales y oye si por 300 o 400 euros puedes tener una muy buena gráfica y puedes ahorrar y te la puedes comprar adelante pero si hoy en día esa gráfica mismas gráficas que valían 500 euros o 400 si es que están al doble o al triple de precios que si es que podéis mirarlo podéis compararlo es una cosa alucinante vale soluciones hay no pagáis una cosa que hace un año estaba más barata y ahora va a ir al doble o el triple es que no tiene sentido chicos esta es mi opinión y espero que os haya gustado mi opinión y paz hasta luego muchachos